Pues hoy volvimos a ver la imagen, una postal de lo que son las cárceles en México, en este México. Las mismas imágenes de hace años. Esta tarde, pues esta tarde, la desventura cayó en San Luis Potosí, otra vez, por cierto, segunda vez en un mes, hubo un motín ahí en el penal de La Pila. Los reos que piden, pues que quiten al director del penal, un señor de nombre Arturo Cruz, y piden que se detengan las revisiones rutinarias, faltaba más, en donde les quitan, les decomisan celulares. Celulares con lo que los reos grabaron parte del motín. Esa es una cárcel mexicana, son imágenes de hoy. Hachas, navajas, palos, una cárcel mexicana. Hoy fue San Luis Potosí, pero pudo haber sido prácticamente cualquier otro punto del país. ¡No queremos al director! ¡Que se largue el director! ¡Todo lo que está haciendo el director, banda! ¡Todo esto está pasando por culpa del director! ¡Sáquelo, mandado! ¡Ayúdanos desde afuera! ¿Algún día habrá alguien que ponga orden en las cárceles? Luego de dos horas de motín, las autoridades recobraron, recobraron el orden del penal, o eso informaron, de acuerdo con la Secretaría de Seguridad, no hubo heridos.